Música nueva, artistas locales, bandas nacionales y lo mejor de la escena alternativa, así suenan en el Área 107. Ya son las 4 de la tarde con 41 minutos y es momento de nuestro Timeline de la U, esta vez con una invitada muy especial que ya está aquí con nosotros en los micrófonos de la U 107.7. Por eso quiero darle la bienvenida a Eli Moya que viene aquí a acompañarnos para hablarnos acerca de un tour que hace una parada en Bucaramanga y que seguramente vamos a disfrutar muchísimo. Eli, bienvenida a la U 107.7. Tatiana, muchas gracias por recibirme y a todo el equipo de la U 107.7. Yo soy Eli Moya, cantautora, cantante, compositora chilena y ando de gira aquí en Colombia. Bucaramanga siempre está en mi radar, así que estoy muy contenta de estar aquí. Qué chévere saber Eli que también desde Chile pues tienen ahí a Bucaramanga listo como una ciudad en la cual pueden visitarnos y pueden darnos toda esa música y todo ese talento. Pero bueno, antes de hablar de este tour quisiera conocerte un poquito más. Desde hace cuánto estás en la música, cómo ha sido todo ese proceso para llegar a ese momento en que llegas a Bucaramanga, cómo ha sido ese recorrido musical que tú ya llevas. Yo empecé desde muy niña, empecé a los 6 años a conectarme con la música a través de la guitarra y la voz, ese fue mi camino. Bueno, vengo de una familia donde todos mis hermanos, somos 5 hermanos, y todos mis hermanos tocan instrumentos, cantan muy bien. Entonces siento que de alguna manera eso hizo que yo quisiera participar y ser parte de esto que estaban haciendo ellos cuando yo era pequeña. Entonces esa fue mi primera incursión en la música desde muy niña. Y luego en mi adolescencia decidí estudiar canto popular, soy intérprete profesional en canto popular y decidí tomar esto como una carrera más en serio. El 2017 me mudé de Chile a México a vivir, ya llevo 7 años viviendo en Ciudad de México. Y ahí fue cuando empecé a componer mis primeras canciones, que son no las primeras canciones, pero las primeras canciones publicadas. ¿Cómo fue ese cambio de pasar de Chile a México, Eli? ¿Cómo te recibió los mexicanos allá? La verdad es que súper bien, para mí México es como mi segunda casa y creo que la vida fue súper amable conmigo porque de alguna manera me hizo estar en una transición permanente. Yo salgo de Chile cuando tenía 23 años, salgo a trabajar en cruceros como cantante. Entonces eso me permitió abrir mi cabeza a nuevas experiencias, conocer otros países y tener como toda la curiosidad, cierto, de conocer más el mundo. Y México fue el país que decidí, pero que también de alguna manera se presentó para mí como una oportunidad para vivir, hacer vida allá y tener también este proyecto musical. Bueno, se sabe por ahí, por varios artistas que dicen que México es como la cuna de los artistas que quieren emerger, ¿no? Desafortunadamente, en algunos países no siempre se apoya el talento local y tienen que irse hasta México y es cuando consiguen allá el éxito que regresa nuevamente ya con más de pronto experiencia, más oportunidad, ya con un nombre más establecido. Pues bueno, esperemos que eventualmente tanto Chile como Colombia también sean esa cuna de artistas que desde su tierra, desde su región, pues pueden salir y mostrar su música a todos los oyentes. Sería tan bonito eso, la verdad es que Latinoamérica en general creo que tenemos este problema un poco, ¿no? Pero siento que Colombia está muy avanzado en eso, veo que tiene una industria muy desarrollada de la música independiente y que hay mucha colaboración entre artistas, así es que, nada, creo que Colombia está siendo esa segunda cuna para la música emergente. Bueno, me alegra mucho y más sabiendo aquí que hay tantos artistas alternativos, tantos artistas emergentes que quieren ahí un espacio, un lugar para mostrarse, una escena, que puedan compartir su música con la gente en vivo, pues qué chévere que bajo tu perspectiva, pues puedas confirmar que Colombia está ahí dando sus pasitos y poquito a poquito estamos abriendo esos espacios, Eli. Te quiero preguntar entonces, ¿cómo te conectas con Colombia? ¿Cómo llegas acá a conocernos? ¿Es la primera vez que visitas Colombia o ya has hecho algún recorrido por el país? ¿Qué ciudades has visitado? Fíjate que yo ya he venido un par de veces a Colombia, la primera vez que vine fue por curiosidad porque tengo muchos amigos aquí, entonces era como, wow, sí, Colombia se está presentando constantemente como en mi vida, en México, soy la típica amiga que recibe a muchos amigos en casa, entonces como que muchos amigos colombianos artistas se quedaban en mi departamento y era como, Eli, tienes que venir a Colombia, ahí tengo la familia de una gran amiga mía que ellos me reciben siempre y en todos lados, y ellos son de Bucaramanga, entonces por eso Bucaramanga fue uno de los primeros lugares que visité hace tres años atrás, estuve participando en sesiones terraza, en ese tiempo existía todavía ese espacio y también ahí conecté con otros artistas colombianos como Maré, María Cristina Plata, Jason Neutra y mucha gente de la escena, Ana Naranja, que de hecho voy a estar tocando con ella este domingo 30, entonces como que se fue, se empezó a abrir para mí una escena de la música independiente aquí en Bucaramanga, muy especial y por eso es uno de los lugares que le tengo tanto cariño. Esta vez decidí venir por un periodo más largo, ya llevo en Colombia casi un mes completo y he estado yendo y viniendo de distintos lados, empecé en Bogotá, seguí en Ibagué porque estuve en un festival que no sé si conocen ustedes, pero es el Festival Disonarte, cumplía 10 años este festival y me invitaron, fue una de las invitadas internacionales que tuvo el festival, para mí un tremendo regalo, Ibagué, una ciudad hermosa, capital también de la música y todo lo demás, entonces ha sido una tremenda experiencia, luego me fui a Medellín para circular y bueno, y ahora ando por acá, estuve en Santa Marta grabando una colaboración con un querido amigo que se llama Buendía, Álvaro Buendía, que también artista colombiano y me falta ahora regresar a Bogotá con otros conciertos más que voy a estar teniendo allá, así es que ha sido un viaje increíble para mí. ¿Qué tal la experiencia de recorrer Colombia? No muchos pueden decir que he visitado tantas ciudades en poco tiempo, tantas culturas que hay dentro de Colombia, tanta gente, tantas comidas que has probado por ahí, que tengas ahí en la memoria y cuando regreses a Chile o regreses a México vas a ir a recordar de Colombia. Uy, mira, la verdad es que he hecho muy buenos amigos, nuevos amigos de la música, que para mí ese siempre es como un enfoque, por supuesto, porque vengo a eso, ¿no? Vengo a compartir música y todo lo demás y me he encantado del vallenato, por supuesto, porque lo he escuchado en todos lados, donde me subo a un taxi hay vallenato, donde voy a la playa hay vallenato. Entonces, nada, ya estoy pensando en hacer mis covers de sus vallenatos porque le encuentro una cosa maravillosa, unas letras preciosas, he conectado muchísimo con eso. Comidas, por supuesto, también en Medellín estuve probando los chicharrones y cosas que no había probado antes, estaban buenísimas, debo decirlo. Por supuesto, empanadas y todas las mañanas hay unos huevitos con arepa y un tinto, como dicen ustedes, así que nada, yo soy fan de tu país, la gente ha hecho este viaje para mí muy especial, me he topado con gente muy cariñosa, muy educada, que ha recibido mi música de una manera muy bonita, entonces estoy muy contenta, no quiero irme de aquí, ha sido este tour de paso, que es el que estoy promocionando hoy en día, deja muy marcado Colombia en mi corazón, así que nada, estoy feliz de estar acá. Y contarles también que voy a estar en Bucaramanga este domingo 30, a las 8 de la tarde, en Baba Yaga, que está en el centro de la ciudad, así que también aprovechar de invitar a la gente y por ese motivo estoy aquí compartiendo esta información. Precisamente, pues Eli, podemos hablar más de ello, ya podemos ahondar más en esta presentación que vas a tener durante este fin de semana y que seguramente todas las personas que les encanta apoyar la escena alternativa en Bucaramanga y sus alrededores van a estar ahí apoyando también a ti pues esta visita que nos das en Bucaramanga. Pero bueno, quisiera que hablaros un poquito de la música, ¿cómo definirías este estilo musical que traes desde Chile, que se forma en México, que sigue explorando? Bueno, ¿cómo podrías definir tu música para que las personas que de pronto no te conocen tengan ahí esa perspectiva de lo que van a conocer este fin de semana? Mi música ha sido una constante transición, eso siendo muy honesta. Cuando yo llegué el 2017 a México, yo no tenía un proyecto musical como tal, tenía muchas ganas de descubrir quién era yo en la música. Entonces creo que de alguna manera me he permitido, ¿cierto? Buscar y eso fue un primer EP que se llama Precuela, que tiene mucho tinte pop, rock y lo demás, pero por ahí empezó a prenderse la llamita de este rescate de la música latinoamericana que de alguna manera, yo venía con un mal de amores por ahí y todo, estaba un poco en el piso, pero el folclor vino a rescatarme, si bien yo no soy folclorista, creo que de alguna manera ese ha sido mi cobijo este tiempo. Y entonces nace un EP que se llama Raíces, que es un EP mucho más desnudo, donde hay instrumentos más crudos también, guitarras acústicas y todo lo demás. Es un disco que además tiene dos colaboraciones con artistas colombianos, Semilla de Laurel es una tonada chilena que grabé con un queridísimo amigo de Cali, que se llama Maré, que seguramente ustedes lo conocen, artista colombiano nominado a los Grammys el año pasado. Y ahora próximamente viene una colaboración con Álvaro Buendía, un amigo que está también en Santa Marta haciendo una carrera muy bonita. Entonces de alguna manera este EP que trae una raíz latinoamericana me vino a conectar mucho más con Colombia, trabajé con productores colombianos. Entonces ha sido como un gran descubrimiento para mí, incluso ha sido una sorpresa para mí, porque nunca pensé que iba de alguna manera a conectar con el folclor latinoamericano, porque ni siquiera te estoy hablando de que es chileno, sino que yo soy del sur de Chile, crecí escuchando a Mercedes Sosa, crecí escuchando a Violeta Parra, por supuesto chilena, cantora y recopiladora de música latinoamericana. Entonces como que siento que todas esas cosas están impregnadas en este EP que tiene un tinte y una cosita ahí de la raíz latinoamericana. Por otro lado, los últimos lanzamientos que he estado haciendo han sido lanzamientos mucho más crudos, un poco intentando probar y ver cómo conecta esta música con mi audiencia y con la gente que sigue mi música y mi carrera. Y ha sido un regalo porque canciones como Amor de Paso, que fue la canción que le dio nombre a esta gira, cómo conectó con una maqueta. Yo lancé solamente una maqueta, guitarra y voz, que es la versión que tienen en Spotify. Fue más que nada como una prueba. Entonces creo que hay una variedad de cosas. Quiero cerrar esta idea contándole a la gente que a mí lo que me gusta es tener un viaje durante los conciertos. Este concierto que tenemos el domingo es un concierto acústico, muy íntimo, donde el viaje está entrelazado con música y con las historias que hay detrás de la música, que son las cosas que uno generalmente no cuenta, pero en estos espacios más pequeños y más íntimos se da para poder conversar acerca de cómo te has ido sintiendo antes de escribir estas canciones y cómo ha conectado eso y cómo ha resonado en otros, ¿cierto? Para vivir procesos a la par. Entonces creo que es un viaje muy bonito donde se hace una catarsis muy personal e invitar a la gente también a atreverse a vivir eso. Eli, en tres palabras, ¿cómo describirías este show que se viene para el fin de semana? ¿Íntimo? Sí. ¿Vamos a llorar? Bueno, me encanta. Pero a la vez nos vamos a reír mucho. Entonces yo sé que son más de tres palabras, pero es más o menos la intención que tiene esto, ¿no? Que se genere un espacio íntimo donde nos podemos desnudar el corazón y también nos podemos atrever a reír mucho carcajadas de las cosas que ya pasaron y también terminar de sanar algunas otras, ¿no? Además de este show que llegará el fin de semana aquí en Bucaramanga, en Babayaga, ¿qué se viene más para Eli Moya durante este 2024? ¿Hay más música, más presentaciones, más giras? ¿Qué se viene para tu carrera artística durante este último semestre? Bueno, la gira sigue. Yo empecé la gira en mayo en Chile. Estuve tureando Chile todo mayo y ahora junio. Ha sido turear todo Colombia. Sigo en México. De Bucaramanga me voy a Bogotá. Voy a tener un concierto allá el día 4 de julio también. También muchas composiciones y colaboraciones con artistas colombianos que yo venía buscando hace un tiempo. Y además México, ¿no? México sigue la gira. Voy a estar abriendo conciertos allá. Viene la grabación de un disco nuevo que es lo que voy a estar mostrando en el año 2025. Entonces creo que hay muchísimo trabajo todavía. Invitar a la gente a que me siga en redes sociales, a que escuche mi música si es que no la conocen, a que se metan ahí a curiosear, a ver qué viene a cantarles esta chilena. Bueno, hablando de redes sociales, compártenos tus redes y plataformas digitales para que las personas, bueno, se conecten de una vez y estén muy pendientes de todo lo que vendrá para el siguiente año. En redes sociales me encuentran como Eli Moya Oficial. Eli con i latina, la gui con puntito, porque a veces la confunden con la griega. Eli Moya Oficial. Y en Spotify, YouTube y todo lo demás, Eli Moya. Contarles también que este domingo 30 a las 8 de la noche voy a tener el único concierto aquí en Bucaramanga. No volví a Bucaramanga hace tres años. Así que me emociona muchísimo poder estar de vuelta. Y además voy a estar con grandes invitados locales. Tengo por ahí a Ana Naranja que me va a estar acompañando, que seguramente ustedes la conocen. Claro. Una tremenda artista de aquí de Bucaramanga. Así que invitar una vez más a la gente a que llegue al Bavallaga el domingo 30 a las 8. Ahí los voy a estar esperando a ustedes también. Claro que sí. Bueno, quiero preguntarte, Eli, ¿por qué las personas de Bucaramanga, por qué las personas que estamos por aquí en la ciudad, o que nos podamos movilizar y llegar el próximo domingo a Bavallaga, por qué no nos podemos perder ese concierto, este tour de paso de parte de ti, Eli Moya? ¿Por qué tenemos que vivir esta experiencia? Bueno, primero porque es un regalo para ustedes. O sea, todo el esfuerzo que hay detrás de una gira y todo el esfuerzo que hay detrás de un tour autogestionado, creo que vale la pena darse la chance de ir a experimentar. Más allá de si te gusta el tipo de música o no, siempre hay alguien con quien puedes compartir esta música. Tú siempre vas a tener un amigo al que sí le pueda gustar. Entonces creo que es súper cool tener una opinión propia de lo que está pasando en la escena de la música para después poder decir con un poquito más de autoridad si es que es lo que te gusta o no es lo que te gusta. Entonces creo que, por lo menos por curiosidad, deberán darse la chance. Y por otro lado, vamos a ir a vivir una experiencia que nos va a ayudar a viajar. A mí lo que te digo, yo soy súper honesta, mis letras son bien crudas y son bien directas al grano. Y nada, me gusta tener este viaje personal y que la gente esté con el corazoncito abierto a vivirlo y a compartirlo. Algo que me llama la atención, Eli, es que mencionas que las letras de tus canciones son bien crudas. ¿De qué trata esta canción loca que me proponías ahí, que podría ser una de las que podemos escuchar aquí de fondo cuando terminamos la entrevista para que conozcamos un poco más de tu música? ¿De qué trata esta canción? Loca es una canción que habla de relaciones de a tres, cuando tú estás involucrado en estas relaciones donde no eres la única persona. Ok. Entonces así descuértatela hago. Con razones lágrimas. Por supuesto, con razones lágrimas y los corazones rotos. Y creo que no soy la única persona que ha estado metida en situaciones así, más allá de que sea voluntario o no. ¿No? Claro. Sí, creo que en ese sentido son canciones que conectan mucho porque son también, hablan de experiencias, de cosas vividas que hemos vivido varios. Así es que por eso invito a la gente a escuchar las letras con atención y a conectarse en esos momentos. Tal vez por ahí también te pueda ayudar a sanar algo que esté pendiente. Bueno, Eli, muchísimas gracias por compartir tu espacio, tu tiempo aquí con la U107.7. Esperamos que ese próximo domingo esté lleno de personas que compartan tu arte y que, por supuesto, la próxima vez que vengas a Bucaramanga, bienvenidas seas a los micrófonos de la U. Muchas gracias, Tatiana. Gracias por recibirme, chicos. Para mí ha sido un placer poder conversar con ustedes. Vuelvo a invitar a la gente para este 30, domingo 30, aprovechando que el lunes es festivo. Así es que vamos a vernos por allá. Los voy a estar esperando. Les dejo un gran abrazo a todos los que están escuchando la U107.7. Y nada, nos vemos pronto. Escúchanos a través de www.lau107.fm. Ok. Somos la alternativa.